Estadón en Michoacán Se oyeron cuatro balazos y la gente corrió a ver Dos hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos Manda Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue un novillo Que Jorge le mató a Pedro En su rancho el potrerillo Porque se metió a la milpa Jorge mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Luego sacó su pistola Y le empezó a disparar Y así suenan las guitarronas Los cuadras Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo Por qué me quitas la vida No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Todos sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Como dos días después Diosito se la llevó